hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el vídeo de hoy es sobre una fragancia de arabella y pues hoy voy a estarles platicando mi experiencia con harmony una fragancia que está lanzando a la vela para el mes de las madres y pues la verdad es que me gustó bastante la fragancia su cajita es bastante sencillita como se puede apreciar ahí la botellita es así me encantó que tengan los cortes se ve bastante elegante su tapita es de plástico y tiene un muy buen atomizador la fragancia es deliciosa y pues se parece bastante a una fragancia de diseñador voy a primero hablarles sobre las notas acá no tengo ya notado en un papelito las notitas que vienen en el catálogo pertenece a la familia ámbar ámbar frutal edible viene con 50 ml entre sus notitas tiene mandarina bergamota peonia frambuesa rosa y lan y lan jazmín a batonca vainilla ámbar dorado y aunque no lo mencione siento que tiene la notita de tu boro tuberosa su aroma es similar pero de verdad similar al de my white de georgio armani disculpen si lo pronuncio mal es un aroma que he estado probando que conozco que todavía no tengo la dicha de tener ese perfume pero tengo inspiraciones de esa fragancia tengo una una inspiración que se parece bastante a ese perfume que estuve adquiriendo en la tiendita de los chinos vean que tanto le he bajado es una delicia y este perfumito de verdad que huele en mi punto de vista déjame en los comentarios si tú ya conoces esa fragancia y has probado esta si te si te parece que son iguales de verdad es un floral afrutadito fresco dulcecito un aroma femenino elegante es una delicia con una duración de 6 a 7 horas al menos eso pues fue lo que me estuvo durando a mí porque también recuerden que depende bastante del ph de cada uno la duración de las fragancias incluso también que notas pues fijen en ti también depende bastante de tu ph pero siento que es una fragancia que vale totalmente la pena viene en un costo de 100 pesos tiene buena duración buena proyección buena estela sobre la proyección siento que entre más aplicaciones te hagas pues es más y la estela con un par de atomizaciones tienes bastante para sentirlo tú y pues las personas que te roden pero si quieres ir dejando huella definitivamente una 5 yo creo 5 un poquito más pues sería una fragancia que tú vas dejando tu aroma por donde vayas pasando de verdad me gustó bastante la fragancia no me imaginé que sería tan similar a esa fragancia así que pues es una compra que fue totalmente acertada esta fragancia está saliendo en la campaña 9 esta fragancia no me la no me llegó a mí todavía porque esa campaña en donde yo vivo todavía no está vigente está la de la crema grandota de polvo de arroz de piel de porcelana esa es la que está vigente ahorita esta campaña todavía no no está vigente donde yo vivo pero ven que les estuvo llegando a las consultoras y pues la chica que me vende me la vendió me dijo me llegó esta fragancia yo le dije vende mela vende mela porque yo quería ya conocer la fragancia es una delicia de verdad que vale la pena esta fragancia si te gustan los aromas florales afrutados dulcecitos porque si es así como se siente floral afrutado dulcecito femenino coqueto y si ya conoces el de my white de giorio armani pues para que te des una idea porque de verdad que este aroma se parece bastante 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 sería en un 95 97 por ciento de parecido yo esa fragancia ya la estuve probando en tiendas y de verdad que huele bastante parecido pero pues su precio si está en tres mil creo quinientos tres mil seiscientos depende de donde la compres pero pues esta es una muy buena inspiración de verdad una muy buena inspiración yo ya tengo la de fraiche esta de los chinos que también se parece bastante incluso ya vieron ustedes la botella no sé cuándo vaya a salir ese videito ya lo tengo grabado pero estoy dando prioridad ahorita las reseñas de perfumitos pues nuevos para no este atrasarme le estoy poniendo pues muchas ganas déjame en los comentarios si la adquiriste es que te pareció te gustó o no te gustó y esto sería todo por mi reseñita del día de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye bye